... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este informativo donde les vamos a llevar lo acontecido en las últimas horas en nuestra localidad y su comarca. Comenzamos contándoles que esta semana tiene lugar la Feria de Marismillas. Empieza el día 24 y acabará el próximo 27 de agosto. El Ayuntamiento ha publicado las diversas actuaciones y actividades de la caseta municipal. Esta semana comienza la Feria de Marismillas. Tendrá lugar desde el jueves 24 al domingo 27 de agosto. Desde el Ayuntamiento han publicado las actividades que se llevarán a cabo en la caseta municipal. Desde el miércoles empieza el ambiente festivo con el Día del Niño y un torneo de waterpolo que se celebrará en la piscina. El jueves 24 será la tradicional cena del pescadito y amenizará esta primera noche el Trio Ilusiones. Un día después, el viernes, habrá un concurso de destreza de tractores durante el mediodía para dar paso a la primera jornada marcada en el programa de Feria. A las 6 y media actuarán en la caseta municipal Ronald y los Guillés. Después será el turno de los Celtas Cortos, el famoso grupo de rock vallisoletano que a lo largo de su trayectoria han llegado a vender más de 2 millones de discos. El sábado 26 se realizarán por la mañana las carreras de cinta en bicicleta y las carreras de cinta en moto en el recinto ferial. Por la tarde se rendirá tributo al rock andaluz de la mano del grupo Diálogo. Y a continuación de esta actuación llegará el plato fuerte de la feria. El artista sevillano, Juan Luis Montoya, estará en la caseta municipal para interpretar algunos de sus éxitos que acumulan millones de visualizaciones en redes sociales. El último día de feria, domingo 27, habrá una actuación infantil de la cuestión es divertirse, previa a la cena como homenaje a las personas mayores de Marismillas. Después actuará Carmela de Jerez y a la una y media de la noche están previstos los fuegos artificiales como fin de fiesta. Una feria que cuenta con grandes artistas acartelados y que tendrá una gran acogida por parte de los vecinos. De Mar y Minya nos vamos a Sacramento porque desde hoy empieza la Semana Cultural que cumple 38 años. La 38ª edición de la Semana Cultural de Sacramento ya comienzo este lunes 21 de agosto. Se llevará a cabo durante los próximos días hasta el domingo 27 y en las diferentes jornadas habrá todo tipo de actividades. Entre ellas varios concursos de fútbol, gastronómicos, de trajes de flamenca y también para mayores. Contará con actuaciones musicales de flamenco y sevillanas, además de diferentes grupos como el Erelle y Aires del Postigo. Otro de los que estará será el artista Tiago Rodríguez. La gastronomía, como hemos citado antes, estará presente en la Semana Cultural. Están previstas competiciones de ensaladas, carnes, potajes, aliños de patatas, tortilla y gazpacho. Una Semana Cultural que será presentada en la tarde de este lunes y donde estará Telecable en las cabezas. Hoy se lleva a cabo la segunda jornada de noche en blanco en la piscina municipal, al igual que en el primer día las entradas han volado. La piscina municipal volverá a abrir sus puertas este lunes a las 9 para disfrutar de la segunda noche en blanco del verano. Para este segundo día se agotaron las entradas de nuevo en muy poco tiempo. El pasado 14 de agosto fue la primera vez que se llevaba a cabo y para hoy las entradas tan solo estuvieron a la venta de escasas horas. Esta actividad ha sido valorada de forma muy positiva por parte de los cabeceños que desean poder seguir acudiendo en jornadas como esta. Seguimos en directo en este informativo, cambiamos de tema, la Junta de Andalucía ha presentado una imagen remodelada del teléfono que ofrece ayuda y asesoramiento para las mujeres a todas horas del día. El teléfono andaluz de atención a las mujeres renueva su imagen poniendo el foco en que se trata de un servicio especializado, cercano y a disposición de todas las mujeres andaluzas que ya ofrece atención, información y asesoramiento en materia de igualdad tanto en el ámbito educativo, empresarial, laboral y sobre violencia de género. Bajo el lema Un teléfono para todas es la nueva imagen que ya se ha utilizado para la campaña de prevención de violencia sexual en la hostelería y locales de ocio nocturno. Es muy visual, dinámica y llena de color con el objetivo de que el número forme parte del imaginario de la sociedad andaluza, especialmente de las mujeres a las que ofrece diversos recursos. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha subrayado la importancia de esta línea para las mujeres andaluzas, ya que atiende a las víctimas de violencia de género, gestionando por ejemplo los ingresos en las casas de acogida cuando así se requieren los casos, pero que también facilitan la información sobre los derechos y recursos de las mujeres y las actividades que impulsa el Instituto Andaluz de la Mujer, asesorando en situaciones de discriminación laboral o ayudas sobre subvenciones o cualquier cuestión relacionada con las mujeres. López ha comentado que esta línea es gratuita, confidencial y está atendida por personal altamente especializado y opera todos los días del año. Además, está disponible en más de 50 idiomas. La consejera ha señalado que el refuerzo de este teléfono ha sido una prioridad del gobierno andaluz. En este sentido, ha resaltado que desde el inicio de la anterior legislatura, la inversión en este servicio del Instituto Andaluz de la Mujer supera los 2,8 millones de euros. Comenta López que esta línea ha pasado de ser una mera derivación salud responde a estar atendido por personal experto en derecho, trabajo social y psicología, prestando además asesoramiento jurídico y sobre planes de igualdad. En este primer semestre concluye que están atendiendo una media de casi 90 llamadas al día. Las llamadas recibidas en Sevilla hasta junio superan las 3.800 y las consultas sobre la violencia hacia la mujer suponen el 76,21% del total. El teléfono que renueva su imagen y pone el foco en su disponibilidad para todas las mujeres es el 900-200-999. Unidad, igualdad, esperanza, tú puedes. Hemos salvado miles de vidas. Contra la violencia de género cada paso cuenta. Recuerda siempre este número, 900-200-999. Pasamos al deporte el cabecense. Empató en el último amistoso y estuvo muy cerca de conseguir una primera victoria que evitó el Tomares. El cabecense empató en el último amistoso disputado. El partido comenzó mal para el equipo de Juan Carlos Menudo, pero consiguieron darle la vuelta al tanto inicial del Tomares. Kirchhoff empató al filo del descanso a la salida de un córner, algo que está trabajando mucho el conjunto rojinegro. En la segunda parte, el cabecense remontó el partido gracias a un gol del jugador que debutaba, Robert Luna. El jerezano marcó su primer tanto con el equipo cabeceño cuando no llevaba ni 5 minutos sobre el terreno de juego y su fichaje ilusiona. Sin embargo, el Tomares dio un paso al frente en el último tramo del partido y acabó empatando el amistoso cuando el cabecense saboreaba ya la primera victoria de la pretemporada. Esta semana tiene dos encuentros más. Mañana martes jugará con el San José y el miércoles tendrá lugar el Trofeo San Juan ante el Cádiz Mirandilla. En esta edición se rendirá homenaje a Antonio Gómez. Todos los amistosos restantes lo podrán ver en Telecable en las cabezas. Su cuerpo se le queda a Baraja, mano a mano, Baraja, recorta Baraja, puede haber penalti. Le dice que se levante. Dice Pepe Asián que se levante. Parecía que podía señalar el penalti a favor del cabecense. Se queja Barajas, que sigue protestando en esa jugada, pero según el colegiado no había absolutamente nada. Dani Marín toca para Francisco, tiene ventaja. Francisco juega para Gonzaga en banda derecha. Ingresa en el área Gonzaga, pide penalti, pero tampoco lo va a pitar. Tampoco lo va a pitar. Dice Pepe Asián que se levante Gonzaga. Segundo posible penalti a favor del cabecense, que no lo ha señalado el colegiado de este amistoso. Toca con Chucena central, cuidado Chucena, ese error. Mano a mano dentro del área, recorta el disparo, gol. Gol del Tomárez. Marca el Tomárez, el primero del partido. El error de Chucena en defensa. Se llevó gordillo esa pelota y delante de Iván Casas, tras un recorte al defensor del cabecense. De nuevo el centro de Mano Alonso José Remate. Gol, 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 gol. Gol del cabecense. Marca Quisco el empate en la última jugada de la primera parte. El cabecense que iguala el tanto inicial de gordillo. Ahora sí, salió bien la jugada ensayada desde el saque de esquina. Estamos atentos al número 22, a Robert Luna, que le puede dar al cabecense en ataque. Lo que le está faltando en esta pretemporada. La tiene Gonzaga, Gonzaga para Manu Puerto. Manu Puerto arriba. Despeja el Tomárez, se la queda Manu Puerto. Manu Puerto sigue Manu Puerto. Le pega a Robert Luna. No me lo creo. Gol, 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 gol. Gol del cabecense. Antes lo decimos. Y antes marca. Lleva menos de cinco minutos en el terreno de juego. Y ya ha marcado su primer gol con el club deportivo cabecense. Que intenta consumar en estos últimos instantes. Allá va el centro. Atención, esta va a ser buena. El golpeo, gol, 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 gol del Tomárez. Alberto Moya que pone el empate en el marcador. No hay tiempo para más. Se termina el partido. Finaliza el cuarto amistoso de la pretemporada del club deportivo cabecense. Con un resultado de empate a dos en el Carlos Marchena. Es momento ahora para echar un ojo al tiempo. Comienza una nueva ola de calor que traerá altas temperaturas esta semana. El mes de agosto nos tenía guardada otra ola de calor. Esta semana volverán a subir las temperaturas en el municipio y toda la comarca. Se esperan 43 grados para este lunes y una mínima de 22. En la tarde el cielo puede estar parcialmente nuboso y la sensación térmica será de 39 grados. Para el martes se mantienen las máximas de 43 grados y subirá algo la mínima. El miércoles sí está prevista una bajada de temperaturas y se esperan 41 grados. Estos tres días está activada la alerta en la campiña sevillana desde la 1 de la tarde a las 9 de la noche. Hasta aquí el informativo de hoy. Se quedan con la programación local de Telecable Las Cabezas. Nosotros nos vemos mañana a la misma hora y hoy nos marchamos con música. Os damos una pista. Tiene importancia con esa feria de Marismilla que hemos anunciado en el día de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Que pasen un buen lunes. Gracias. 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 Gracias.